¡Que no te caliente! Porque ahora, raspando el sticker que encontrarás en la envoltura de los helados Arcor, puedes ganar bicicletas Giant y miles de premios más. Busca los puntos de canje autorizados en www.promoheladosarcor.com y gana al instante miles de premios con la promo ¡Que no te caliente! ¡De Arcor Helados! Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.